En estas fiestas patronales hay un acontecimiento ya que la plaza de toros de Ayamonte vuelve a tener una corrida, una novillada en este caso. Se han producido unas quejas, reclamaciones por parte de algunas personas que están en contra del maltrato animal y yo quería destacar que Ayamonte Interesa está en la noticia y que siempre os informamos de todo lo que sucede en Ayamonte, de todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones, cultura en general, de lo que pasa en esta localidad. Bueno pues hoy vamos a hablar de esa corrida y de esa polémica que se ha despertado. Está con nosotros Adrián Horta Moreno que es novillero, torero de aquí de Ayamonte y bueno pues no sé si en las redes sociales has visto todos los comentarios que han dejado. Hola, buenas tardes Marina. Sí, he visto algunos comentarios, tampoco le quiero echar mucha cuenta a los comentarios porque hay gente que le gusta los toros desde siempre, hay quien no le gusta. Yo respeto a todo el mundo y respeto las opiniones y respeto los gustos, pero también tiene que respetar a quien nos gusta o a quien no nos gusta. También quiero decir que en este caso Marina lo que se trata es de informar de todo lo que pasa en el pueblo, tanto de cultura como ha dicho ella. En fin, aquí no se ve si le gusta o no le gusta. Ella intenta transmitir lo que pasa en el pueblo y lo que va a ocurrir en estas fiestas patronales y por eso yo tampoco creo que a ella que sale mucha cuenta a tantos comentarios. Adrián, que es ayamontino y bueno, tiene su pasión por el torno, nos va a contar desde cuándo ha empezado, pero nos gusta, a Ayamonte interesa conocer la vida de nuestros ayamontinos y a qué se dedican. ¿Cuándo empezó tu pasión por el mundo de la tauromaquia? Yo empecé desde muy pequeño. Mi padre, date cuenta que hacía festivales aquí en el pueblo todos los años consecutivos y no sé si 12 o 13 festivales seguidos todos los años. Y yo pues lo veía eso en mi casa, veía el capote, veía la muleta, veía cuando se iban a dar los festivales, los trajes, yo me vestía de corto, hacía el paseo con él en la Plaza de Toros y eso crea que no, te crea una cosilla. También mi finca, me soltaba los becerritos cuando era pequeño, hasta que ya uno lo ha ido viviendo, 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 hasta que yo quería formar parte del mundo del toro y por eso de ahí viene mi afición al toro, de mi padre, de mi tío. Háblanos de tu padre, ¿qué hacía tu padre? Bueno, yo, mi padre es muy joven, entrenaba en la Plaza Toros de Ayamonte y él siempre ha tenido mucha afición al toro, siempre, yo siempre he vivido el toro con mi padre, siempre me ha llevado a los sitios a ver toro y demás. Y es un hombre que tiene mucha afición al toro, desde siempre, y con tanto con los festivales, siempre ha intentado promover toro aquí en Ayamonte, siempre nosotros tenemos una finca con Plaza de Toros y allí siempre se ha hecho tentadero a todo el mundo, a todo el pueblo y la verdad que por ahí viene, vamos, ahí viene mi padre agarreándome desde chico en el mundo del toro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24, 24 años. ¿Y cuántos años llevas profesionalmente dedicándote a los toros? Pues llevo desde el 2017, vamos, llevaré 5 o 6 años intentándolo día y día y día y día. ¿Recuerdas tu primera corrida? Sí, fue en la Plaza de Toros de Huelva, en la Merced, no se dieron las cosas como queríamos, pero bueno, fue mi primer paseillo ya con 18 años y ya luego pues vinieron algunas novilladas que ya fueron, vamos, fueron cogiendo vuelos, mejor que el día ese, pero bueno, todos los aprendizajes. ¿Dónde has tenido más novilladas? Por la parte de Sevilla, por la parte de Sevilla, Lora del Río, Fuente Andalucía, Cazalla, La Sierra, también por la parte de Jaén, por esas partes. Aquí en Huelva tampoco he toreado lo que creería, vamos, no he toreado mucho. ¿Has estado en la maestranza? Sí, no he tenido la suerte de vestido de luces, pero sí he estado, vamos, la Plaza de Toros es preciosa y a todos los que les guste el mundo del toro, la maestranza es el punto clave, vamos, es una de las plazas más bonitas del mundo y con más soleras y la afición, una afición inmejorable, la verdad. ¿Sería un sueño para ti torear en la maestranza? Hombre, claro, eso sería un sueño para mí, torear en la maestranza y en muchas plazas en general. Hay plazas súper bonitas, súper coquetas, que sueña con estas vestidas de luces, pisas de larveros y la maestranza es una de ellas. ¿Qué plazas te gustan? Pues hay muchas, está el Puerto Santa María, Huelva, Córdoba, ya Madrid, Birbao, también Birbao, una plaza de toro con mucha seriedad, que también me gustaría, hay infinitas plazas. Yo torearía en todas, la verdad. La tauromaquia es algo que viene dándose desde hace muchos años, hay una gran tradición en España, pero últimamente con todo lo que está pasando, ¿tú crees que esto puede desaparecer o crees que va a continuar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la tauromaquia está en auge, porque hay muchos matados del toro que llevan la juventud a las plazas de toro, tú ves los tendidos con mucha juventud, con muchos críos, muchos niños. Yo creo que mientras que un niño sueñe con ser el torero, eso va a estar ahí, el toro no se puede acabar, el toro se acaba y sería, vamos, una catástrofe porque se quedaría mucha gente en la calle, del toro viven muchas personas. No es nada más que el torero, el banderillero, el ganadero, sino el que hace los capotes de bregas, el que hace las muletas, el mismo, el que hace los papelillos de las banderillas. Todas esas personas viven del toro y el toro está hecho para las corridas de toros, porque ¿quién va a criar un toro bravo que no te puede acercar durante cuatro años para simplemente parar consumo humano? No es viable. Un toro con cuatro años llega a pesar, si come bien, 500 kilos, 520, 550, hay muchas clases, pero en cuatro años llega ese peso. Cuando tú, un toro de los que consumimos, que compramos en el supermercado, con un año pesa 600 kilos. Prefiero criar uno un año y tener 600 kilos de carne que criar cuatro años y tener 500. Por eso la tauromaquia es así. Y aparte de cuidar el mundo, aparte de criar toros y de cuidar toros, también se cuida un ecosistema, se cuida las dehesas, y de ahí entra todo, ciervos, jabalí, águilas, engloba muchas cosas. ¿Qué cuidado requiere un toro? Un toro, bueno, la alimentación es muy importante, el agua, nunca falta agua a los animales, pajas, heno, después de sus saneamientos anuales, todos los años tienen un saneamiento. Ahora también se está llevando a cabo las fundas, los pitones, para que no se hagan daño, ni se astillen los pitones. Lleva una serie de cuidados importantes, que eso lo sufraga todo el ganadero. Y si el ganadero no tiene solvencia en soltar toros, para novillada, corrida de toros, corrida de reones, nadie puede afrontar ese gasto. ¿Has estado frente a un toro? No me refiero a un novillo, a un toro. Toreando. Sí, he toreado varios toros en el campo, y la verdad que bien. ¿Cómo es esa presencia, la del toro? La presencia del toro te transmite seriedad. Vamos, yo en mi caso, cuando es un toro, te enviste, viene a ti, la mirada, cuando pasa por tu cintura, yo no me cambiaría por nadie en ese momento. Eso es sentirlo. Eso es el sentimiento que te provoca eso, esa fuerza del toro, y aparte nobleza. Aparte que tiene muchas fuerzas, tiene también nobleza, bravura. Ahí entran muchas cosas en juego. ¿Cuándo te gustaría ya empezar como torero profesional? ¿Cómo será ese salto? ¿Cómo se produce ese cambio? Pues, vamos, a mí mi ilusión y quisiera que para el año que viene pueda debutar con picadores, y a partir de ahí torear la novilla con picadores que me requieren, y si lo vemos bien, pues en un futuro una alternativa, ¿no? Ya sería una alternativa soñada, que ya sería el culmen de uno de los sueños, una de las metas, porque siempre te va poniendo metas poquito a poco. Nunca dices tú, aquí está, aquí llego y ya está. Que va, tú cuando llegas ahí quieres otra cosa, y cuando quieres ir otra cosa, que yo creo que es lo importante, evolucionar. ¿A ti, de los toros, qué es lo que más te gusta? A mí, del mundo del toro, el ambiente, los colores, también la educación taurina. Hay mucha educación. Tú vas a cualquier plaza de toros y los niños que están en las escuelas taurinas, que están viviendo el toro, te dan la mano, hay un respeto. Se respeta a los mayores, a los que tienen más, a lo mejor un novillero con un matado de toros, ahí hay mucho respeto. Ahí es más, vamos, no falta, no falta de respeto ni nada, hay mucha educación. Y educación que le falta a algunos, que se esconden detrás de la pantalla de un feo, y hubo internet y eso, ¿sabes? Yo creo que deberían de conocer un poco el mundo del toro y ver las personas que están en el mundo del toro y las que no, y ahí lo notarían demasiado, la verdad. ¿A qué toreros admiras? Hay muchos toreros. Yo, para mí, mi ídolo es el Juli. A mí el Juli es un torero que desde niño ha estado en lo más alto y sigue en lo más alto en el sueño de despedida. Y para mí el Juli es uno de los toreros que más me motivan. Y aparte, bueno, Manzanares, Morante de la Puebla, Talavante. Y hay muchos toreros nuevos también que vienen arreando por detrás. Fernando Adrián salió dos veces consecutivas a la Puerta Grande de Madrid. Y son toleros que, dices tú, están dando el callo ahí para poder funcionar. La verdad que me gusta mucho. ¿Has toreado aquí en la Plaza de Toros de Ayamonte? Pues no, nunca he tenido la suerte de torear en la Plaza de Toros de Ayamonte. Fui a torear una vez en una novillada en el 2019, pero se suspendió la novillada por problemas burocráticos, con temas de empresas y demás, y no pude debutar en mi plaza. Y es una penita que tenía yo dentro clavada, la verdad. ¿Y qué significa para ti torear aquí en tu pueblo? Torear aquí en mi pueblo significa todas las veces que he soñado en el paseillo cuando tenía seis o siete años, vestido de corto, hacer paseillos y subirme a la grada, a este año hacer paseillos y decir, yo tengo ahí un novillo para mí, para demostrarle a la gente de mi pueblo que quiero ser torero. ¿Has visto el vídeo? Seguro que sí. El vídeo que se está viendo en las redes de la Plaza de Toros de Ayamonte. Creo que está en YouTube. Se han hecho imágenes por dron y también se ve en vista aérea nocturna. ¿Qué te parece ver la Plaza de Toros de Ayamonte desde esa perspectiva? Es un encanto. Yo creo que es un atractivo más en Ayamonte. La Plaza de Toros desde el 1852 tiene su historia. Mucha gente viene preguntando también por la Plaza de Toros porque date cuenta que está en el centro del pueblo y esa foto, ese vídeo, eso es un atractivo. Yo creo que aquí se debería fomentar algo con la Plaza de Toros de Ayamonte, hacer un museo taurino que funcionara todo el año porque la gente que viene de fuera también quiere conocer la historia de Ayamonte y la Plaza de Toros es historia de Ayamonte. Aquí han pasado las figuras más grandes del toreo, Litri, Paquil y Cayozo. Han pasado figuras del toreo infinitas. Y yo creo que debería de fomentar eso también. Que no hay nada de malo con fomentar la tauromaquia. La Plaza de Toros de Ayamonte está ahí desde el 1852 y es una pena que estuviera como estaba. Y la verdad que muchas gracias a los voluntarios que han prestado para arreglar la Plaza de Toros. Está así de bonita y la vamos a poder ver el día 9 en perfectas condiciones. ¿Sabes cómo va la venta de entradas, más o menos? Sí, ahora empieza la venta de entradas en el Casino de España. Empieza el día 5 a las 5 de la tarde, empezaba. Y después el día de la novillada, desde las 10 de la mañana por ahí, creo que está abierta la taquilla, para comprar entradas a todos los que quieran venir. Y aparte los novilleros también tenemos entradas, por si podemos encargarlas y demás. Por si alguno, ¿sabes? Para encargarlas y no tenga problema que va a quedar sin entradas. Porque nos vamos a quedar sin entradas. ¿Qué aforo tiene aproximadamente? La Plaza de Toros, creo que antes tenía 3.600 localidades, ahora tiene menos, ahora tiene 2.600 localidades. Vamos, va alrededor de ahí, tampoco lo sé con exactitud, ¿verdad? Cuéntanos qué proceso hay antes de la corrida, cómo se gestiona, porque yo creo que el viernes ya se empieza, ¿verdad? Sí, el viernes tenemos el Manifiesto Popular aquí en Ayamonte, que yo creo que esto es un acontecimiento también muy ayamontino. Aunque en muchos sitios se da el manifiesto, pero aquí en Ayamonte muchas veces antes de comprar la entrada van a ver manifiestos, a ver cómo es el ganado, cómo van los novillos. Y eso tendrá lugar a la tarde del viernes. La hora todavía no lo hace, vamos, ya vendrá a anunciar por redes sociales y demás, para que todo el mundo que quiera pueda asistir. Que el manifiesto es, van saliendo del camión un novillo uno a uno, pasan a la plaza, lo llaman de un bulaero para que el veterinario coja el número y demás, y de ahí para los chiqueros. Y al otro día pues ya se hace el sorteo y demás, que es a las 12 de la mañana, y ya por la tarde pues a torear. ¿La ganadería de quién es? La ganadería de Don Manuelas de Millares, de Triquero. Una ganadería que es garantía. Yo he matado dos veces esa novilla en Bar Verde del Camino y la verdad que una novilla buena siempre viene bien presentada y creo que nos va a ser disfrutada. Con cariño, el ganadero le tiene cariño a su ganado y a sus novillos, a sus toros y con cariño se hace todo. Y si se le tiene cariño a su ganadería pues seguro que enviste y seguro que triunfamos y alegría para todo el mundo. ¿Dónde vas a torear después? Pues ahora mismo hay cosillas a hablar pero todavía no están acerrados. Entonces todavía no te puedo decir muy bien cómo lo plantearemos. Pero vamos, seguro que tendremos noticias pronto. Pues invita a los ayamontinos y ayamontinas que nos estén viendo y ciudadanos que estén en esta localidad, bien de vacaciones o que vivan aquí, pues que vayan a ver los toros. Pues bueno, yo quiero decirle a todos los que se encuentren en Ayamonte en ese momento, el sábado y el viernes para el manifiesto, que asistan todos a la Plaza de Toro Ayamonte, que vamos a vivir una reinauguración de la Plaza de Toro, que es una plaza de toro que tiene mucha historia, mucha solera y creo que lo más bonito del mundo sería ver la Plaza de Toro con las gradas llenas y enteros. Pero vamos, el aforo ha reventado y que se acabe el papel y todo el mundo salga a más hombros y todo el mundo… porque detrás de esto hay una lucha muy grande y hay muchas personas que crean que no nos apoyan por detrás. Tanto mi pareja, mi madre, Álex, están todos arreándome por detrás y ayudando. Y yo creo que lo más bonito de todo y para que todo el mundo esté contento es ver la Plaza de Toro llena y que se corresponda al trabajo que han hecho los voluntarios y lo que hacemos los novilleros y el pueblo entero, ¿no?, para dar esa novillada. Pues muchísimas gracias, Adrián. A ti, Marina. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Ayamonte Interesa. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video